La serie empata con 7 premios a Saturday Night Los Ángeles. F. La serie Game of Thrones de programa de comedia Saturday Night Live dominaron con 7 premios por cabeza las galas previas de los Emmy, los reconocimientos más importantes de la industria televisiva. F. Debido al elevado número de categorías de estos galardones, la Academia de la Televisión divide los Emmy en dos partes, los premios Creative Arts Emmy, que se celebraron el pasado fin de semana, y los Primitive Emmy, que es la gran gala con los apartados de mayor interés para el público que tendrá lugar en la ciudad californiana el próximo lunes 17. F. Los Creative Arts Emmy, que incluyen una gran cantidad de categorías técnicas y de estatuillas para formatos muy específicos de la pequeña pantalla, otorgaron 7 galardones a Game of Thrones. F. La serie de fantasía épica de HBO partía con 22 candidaturas como la máxima favorita para la 70ª edición de estos premios. F. Las galas previas de los Emmy distinguieron, entre otros aspectos, los efectos especiales, la banda sonora y el vestuario de esta serie. F. El longevo programa de comedia Saturday Night Live también se llevó 7 Emmy. F. Por otro lado, el sahúl televisivo Anthony Bourdain, Parts and No One, protagonizado por el fallecido chef Anthony Bourdain, se hizo con 5 premios. F. Dos de esos galardones, el de mejor guión de un programa de no ficción y el de mejor serie o especial informativo, premiaron de manera póstuma a Bourdain, quien se suicidó el pasado junio. F. Además, Rick and Morty ganó el premio al mejor programa de animación, Husky Chester, Black Mirror, obtuvo el galardón a la mejor película televisiva, y Wild Wild Country recibió la estatubilla al mejor documental o serie de no ficción. F. En la larga lista de los Creative Arts Emmy también sobresalió el músico John Legend, que como productor ejecutivo de Jesus Christ Superstar Living Concert salió vencedor en el apartado de especial de variedades. F. Esta estatuilla convierte a Legend en un Egot, término que en Estados Unidos define a aquellos artistas que han ganado al menos un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. F. También consiguieron ser egotes de fin de semana sus compañeros en el musical Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Estas tres incorporaciones se unen a una relación privilegiada de doce nombres que, a lo largo de la historia, habían conseguido ganar estos cuatro premios. F. Rita Moreno, Helen Hayes, O. P. Goldberg, Richard Rogers, Mel Brooks, Audrey Hepburn, Mike Nichols, John Hillwood, Marvin Hamlis, Jonathan Tunick, Scott Rudin y Robert López. F. arcs. TIP WASNADO AFAREZID CLASSGED encant po ¡Gracias!